El fancine Hemos hecho un fancine con objetos seleccionados por artistas y aquí vamos a construir entre todos hemos hecho una convocatoria para que la gente traiga sus objetos para construir un bodegón giratorio de objetos entre todos Nuestro fancine ha nacido como un recopilatorio de objetos de ebay o de blogs chinos entonces de repente hemos dicho porque el segundo fancine nos lo hacemos con artistas que como nosotros están enganchados a los objetos y nos vemos en el próximo video Gracias.